30 segundos 10 segundos 30 segundos 30 segundos Yo voy ahora al rim Yo me voy ahora al rim Hasta las 7 y media 7 y media, gracias 7 y media Sonido 9 y media 1.0 1.0 1.0 Los ojos, reciclaste. Ahí. Ahí. Dos. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. 1, 2, 2, 1, 1, ¿cómo me voy? 1, ¿cómo me voy? 2, 2, 1, 1, izquierda abajo. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Atención 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 Lento. Lento. Mira, cuando te vayas ahí, tu pie, ahí. Lento. Lento. Uno, dos, tres. Lento. Lento. Uno, dos, tres. Así. Uno, dos, tres. Si no, te quedas muy bien. Otra vez. Un, dos. os. Qunio, dos, tres. 1, 2, 3, 2, 4. Solo máxima nah aqui. ¡Rápido! Volvido, izquierda Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ocho Diez 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 Tres 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En el mismo sitio No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.